La nueva civilización que está naciendo, la primera civilización planetaria de la historia humana. Hemos fracasado pero insistimos Hemos fracasado pero insistimos Y bueno, ahí abre el futuro de vuelta Pero en general no creo que lo haya cerrado antes Sino que era un momento de proceso Un pequeño proyecto que no había resultado Y que se seguía adelante con el proceso mayor Fracasamos es el objetivo Pero el resultado no es lo más importante Lo que es importante es lo que hacemos Ahora lo vamos a hacer realmente si lo sentimos Hemos fracasado y seguiremos fracasando Una y mil veces Porque montamos en alas de un pájaro llamado Intento Que vuela sobre las frustraciones Las debilidades y las pequeñeces Los días 3, 4 y 5 de mayo miles de peregrinos de todo el mundo Participaron junto a Silo de las primeras jornadas de elevación espiritual Realizadas en el parque Punta de Vacas a los pies del monte Aconcagua Durante estas jornadas se realizaron encuentros, peregrinaciones, ceremonias de elevación espiritual Y Silo habló a los asistentes Hemos peregrinado a este paraje desolado Buscando la fuerza que alimente nuestra vida Buscando alegría en el hacer Y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento Y así fuimos pasando de lugar en lugar Saltando como pulgas De lugar en lugar Porque no había otra Y se empezaron con construcciones más estables A las cuales hemos llamado parques, salas, salitas Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos Esas construcciones más definitivas En cada uno de los parques Existe un portal La idea es que al pasar ese portal Uno se conecte consigo mismo con lo más profundo Y encuentre como otra experiencia O puede enfrentarse a todas esas cosas De las cuales huimos cotidianamente porque no queremos verlas Después está la fuente que es de origen hindú Que es el yani linga Que es la unión de lo femenino y lo masculino No solamente desde el punto de vista sexual Sino en sus características esenciales, espirituales Y por supuesto el monolito Con su izaje, su posicionamiento, su verticalización Su plataforma Simboliza la conexión entre el cielo y la tierra Luego está la sala Lo que sería el ámbito de meditación Que tiene cuatro puertas Totalmente vacía por dentro Que es el lugar de meditación El lugar donde se hacen también ceremonias Los parques son espacios Muy particulares Son espacios de reflexión De estudio Que se van conectando Alrededor del mundo Los parques del movimiento humanista Son una buena oportunidad Y un buen lugar Para saber Qué es del movimiento Y qué es del siloísmo Hoy En un rincón puede haber una ceremonia De casamiento En otro puede haber una ceremonia de pedidos De deseos Que tienen que ver con lo personal Con lo laboral Etcétera Y bueno Evidentemente un lugar En donde la gente va a reafirmar Su fe en el movimiento A pasar un buen momento Y también a organizarse De acuerdo a los próximos pasos a dar En lo que es el siloísmo Y en lo que es el movimiento humanista Aspiramos a que los parques De estudio y reflexión Se conviertan en faros de la humanidad Llega mucha gente por ahí Con mucha perturbación Entonces se da una recomposición psicológica también Y en medio de este mundo Cada vez más violento Cada vez más inhumano Esa violencia se va a ir acelerando Y en algún momento La gente va a necesitar Tomar contacto con otra cosa Si la sociedad Sigue teniendo como principal valor El dinero Y la materialidad Y el individualismo Grandes capas de la población Van a ir sintiendo Cada vez más un vacío En su interior Entonces va a ser necesario Que haya lugares Donde la gente puede ir A reconducir su vida Cuando el sistema caiga Los parques van a aparecer Como esos lugares de Para algunos será un refugio Para otros será un lugar De reparación interna Y para las nuevas generaciones Es un lugar Donde empiecen a formarse En otros valores Es la fe en nuestro destino Es la fe en la justicia De nuestra acción Es la fe en nosotros mismos Es la fe en el ser humano La fuerza Que anima Nuestro vuelo Porque no es el fin de la historia Ni el fin de las ideas Ni el fin del hombre Porque no es tampoco El triunfo definitivo De la maldad Y la manipulación Por eso es que podemos intentar Siempre cambiar las cosas Y cambiarnos A nosotros mismos Silo delegó el liderazgo Del movimiento En una asamblea mundial Y lanzó El mensaje de Silo Donde reflexiona Sobre las grandes preguntas ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Desde el punto de vista personal Poner en maldad Este mensaje Es en realidad Retribuir a la gente Retribuirle todas las cosas buenas Que la gente Me ha dado Que la gente Me ha hecho el día El mensaje surge En un momento De cerrazón del futuro En un momento De desesperanza De violencia Y él lanza este mensaje Que es místico Fundamentalmente místico Porque según Docía En los momentos Más cruciales De la humanidad El ser humano Empieza A dejar de lado Ciertas cosas Ciertos valores Ciertas creencias Que se caen Y empieza a mirarse A sí mismo Hacia adentro Y el mensaje surge En ese contexto A mi forma de ver Lo que el mensaje De Silo expresa Es algo evolutivo Me parece que Silo Trata de decirnos Que hay que evolucionar Y que Lo que estuvo haciendo A lo largo de toda su vida Fue tratar de transmitir Viendo la diversidad De las personas Y de las culturas Encontrar la forma Que le encaje a todos Para ir hacia la misma dirección Esto de evolucionar Me parece que Silo Lo que vino a decir En su mensaje Es que es hora De encontrar ese fuego También para evolucionar Pero interno Silo es un hombre De mucha actividad social De mucha comunicación De mucho escrito Pero su pilar Su esencia Es como yo Lo podríamos decir A los Shakespeare Tener o no tener Experiencias internas No tiene experiencia interna No se entiende un pito No puedes comunicar No puedes comunicar Con facilidad El mensaje Porque el mensaje Es sobre todo Experiencia Pero como explicas Una experiencia Que el otro No ha tenido Las experiencias Sobre todo Las experiencias Que nos interesan tanto Que son las experiencias De cambio Ese tipo de experiencias Ese tipo de experiencias Que se dan como en otro espacio Esas que todos hemos tenido Y que no solemos tener en cuenta Que nos olvidamos de ella Son experiencias Muy reveladoras En las que nosotros Profundizamos El buen conocimiento Lleva a la reconciliación El buen conocimiento Lleva también A descifrar Lo sagrado En la profundidad De la conciencia Consideramos A un ser humano Con máximo valor Por encima Del dinero Del Estado De la religión De los modelos Y de los sistemas sociales Impulsamos La libertad De pensamiento Propiciamos La igualdad De derechos Y la igualdad De oportunidades Para todos Los seres humanos Reclamamos Para nosotros El derecho A proclamar Nuestra espiritualidad Y creencia En la inmortalidad Y lo sagrado ¿Y entonces ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero no lo puede ser Yo soy Claro Como una piedra Como algo fijo Ah, no, no Eso me enseña muchas cosas Me crea problemas Decía Pero también Él a alguien Le dijo En algún momento dado Dice No he dejado pasar Un día de mi vida Sin hacer trabajo interno Y uno cree Que lo tenía servido Por su manera de ser No, no Él desde chico Empieza Un mensaje muy breve Muy pequeñito Con un librito Muy chiquito También Que habla del camino Que habla de Que se yo La vida cotidiana Ese es el librito Que nosotros pasamos Y le decimos a la gente Medite este librito Fíjese Si en este librito Están las cosas Que a usted Le resuenan Como cosas importantes En su vida Es raro Para la gente Digamos, ¿no? Cuando se juntan En un local Es como bastante divertido Como lo plantean Pero sí Planteando el tema este De si es una religión Si no es una religión Eso es religioso Como algo peyorativo Digamos, ¿no? En el negro Lo definió el mensaje Como El mensaje es una especie De espiritualidad Que no sabemos que es Perfecto Entonces ya Tenemos problema Para todos lados Porque generalmente Se trata de encasillar Bueno, esto es un libro Esto es un no sé qué Y esto es algo Vaporoso Que resuena en el corazón Digamos El mensaje Como propuesta Sería Para mí Como una búsqueda Hacia lo interno Y hacia las posibilidades Del ser humano Que son muchísimas Y que recién Creo que estamos Tomando contacto Con eso Recién Es bueno para vos Y es bueno para la humanidad Y estás aportando al mundo Eso es lo importante Para mí, ¿no? Después si es una religión Si es una secta Carajo Que digan lo que digan Está bien Nosotros somos muy ceremoniales Tienen rituales No sé si exactamente Rituales Pero ceremonias Ceremonias como en la vida civil En la vida civil Hay ceremonias para todos Pero la gente No lo reconoce La gente no reconoce Que se casa por ceremonias Que hizo la bandera Con una ceremonia Es mi complemento Yo soy su complemento Juntos Vamos a lograr Pizar A la otra dimensión Hacemos ceremonias De bienestar Por ejemplo Para que la gente Se sienta bien Pedimos para aquellos Que se sientan mal Para que se sientan bien Entonces uno empieza a revolucionar Eso me suena Pastor evangelista De bueno Un pedido ¿A quién le hacemos nosotros pedidos? ¿A un Dios? No, no, no Un pedido para nosotros Es un mecanismo Es algo que existe Desde muy antiguo En la cabeza humana Mi mente está inquieta Mi mente está inquieta Mi corazón sobresaltado Mi corazón sobresaltado Mi cuerpo techo Mi cuerpo techo Aflojo Mi cuerpo Mi corazón Y mi mente Concentremos la mente En lo que necesitamos Que se cumpla realmente Para todos Paz Fuerza Y alegría También está feliz Paz Fuerza Y alegría Estamos listos Todo dependerá De que la gente Lo tome en sus manos Y lo ponga en marcha O no Lo tome en sus manos Y estará bien Una comunidad El mensaje de Silo Es un grupo de personas Que se reúnen Semanalmente Para hacer alguna De las ceremonias Que están en el libro El mensaje de Silo Siempre tratando De intercambiar Desde la experiencia Porque la experiencia Siempre es válida Las teorías Uno discute Siempre puede justificar Cualquier cosa Si no hay Una cierta atmósfera En la gente Y eso tampoco Se puede reglamentar Tiene que ver Con la atmósfera ¿Sí? Entonces algunos Hacen una experiencia linda Otros regular Y otros dicen ¿Y para qué he venido acá? ¿30 kilómetros? Bueno Es de libre interpretación Es de libre organización Y los seres humanos No estamos muy acostumbrados A la libertad Es difícil ser libre Es muy complicado Aspiramos que nuestra vida No sea una cosa chata Movida por lo inmediato Por lo que vemos Sino que tenga una dimensión Espiritual Para mí es una posibilidad De tomar contacto Con otros espacios Y de compartir Con otros Eso También Y eso es liberador Y creo que eso es lo que La gente está buscando Cada vez más Está buscando afecto Y sentido ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene estar acá? En este mundo En este plano ¿Qué pasa después de morirnos? ¿Qué pasa con la muerte? Así que Para mí El mensaje es eso Y Y no podría hacerlo sola Yo siento que es en conjunto Siento que es Con otros Con otros amigos Con otros hermanos de camino Que Que Codo a codo Vamos sintiendo Esa necesidad de profundizar Es como un Y así ¿No? Así que Eso es grande Es el mensaje Muy bien ¿Qué otras cosas hemos hecho? En los años 70 Silo abrió lo que denominó La escuela Desarrollando las cuatro disciplinas Cuatro vías de acceso a lo profundo La experiencia tuvo que interrumpirse Por el clima social y político de la región En el 2002 Silo empieza a formar Un pequeño grupo de maestros En las disciplinas Desarrollando herramientas Para llegar a la profundidad De la conciencia Llegar a eso que uno intuye O experimenta El mundo interior del ser humano En 2008 Las puertas de la escuela se abren Y se organizan camadas de iniciados Y se pone en marcha un método revolucionario No hay maestros Ni discípulos Todos avanzan en conjunto Mediante el intercambio y la paridad Simultáneamente con los trabajos de la escuela Empieza a proyectarse una marcha mundial Por la paz y la no violencia ¿Cómo vamos a hacer una marcha mundial? En el año 2006 Se hizo una campaña mundial Por el desarme Hicimos un videíto pequeño De 30 segundos Nos faltaron los bien pensantes Que dijeron ¿Y por qué se hace eso Si está fuera de moda? Al otro día explotó un lío con Corea Luego está la iniciativa del 2009 Que es la marcha mundial por la paz y la no violencia Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de eso Si no podemos hacer nada? ¿No podemos hacer nada? Sí podemos hacer Porque vamos creando conciencia Que era uno de los objetivos de esta marcha La marcha arrancó en Nueva Zelanda El 2 de octubre de 2009 El recorrido incluyó más de 60 países Y cubrió una distancia de 100.000 kilómetros Durante la realización de la marcha mundial Silo fue invitado para brindar una conferencia Ante los premios Nobel de la paz en Berlín Una marcha recorre el mundo Es la marcha por la paz y la no violencia Lo urgente es crear conciencia de la paz Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad Puede instalarse y promover las estructuras sociales Abriendo el camino para la futura nación humana universal La última aparición pública de Silo Fue el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas Al realizarse el cierre de la marcha mundial Comentó en ese momento Ustedes son los protagonistas Y deben seguir marchando ¿A los 56 años ya comienza a pensar en la muerte o todavía no? Siempre he pensado en la muerte Yo creo que en general hay muchas cosas que hacen que la gente deluda la mirada de la muerte Para hacer cosas A él le parecía muy interesante el tema de la muerte Y que no había que ocultarlo Había que hablarlo En general a él le interesaba mucho hablar del tema de la muerte Porque lo veía interesante a la hora de hacer cosas Y nos llevaba a la búsqueda del sentido Declaro ante ustedes mi inconmovible fe Y mi certeza de experiencia Respecto a que la muerte no detiene el futuro A que la muerte por lo contrario Modifica el estado provisorio de nuestra existencia Para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal Jugamos más bien al proceso, al futuro Porque en breve tiempo parto yo Todo es muy ilusorio Y todos marchamos rapidito hacia la muerte Y si todo termina con la muerte No hay sentido en la vida A menos que usted encuentre otras posibilidades ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué tanta autocensura? Ya se acabó el racionalismo del siglo XIX y XX La gente debería ponerse a explorar esos nuevos caminos Hay una anécdota concreta de que dos años antes Hablando de esos temas Como dando a entender que quizás en un tiempo más Él se fuera de este mundo O como decía él, de este espacio, de este tiempo Pero bueno, esas cosas que uno dice Bueno, lo dirá por decir Él los venía avisando Pero uno se distraía absolutamente De esos momentos en los que él hablaba de la muerte Que nos iba a tocar a todos Y... ¡La guadaña pasa! ¡Claro! Se veía su cuerpo Depegándose por el problema de salud que tenía Pero la misma cabeza lúcida Que había orientado a nuestro movimiento Durante cuatro décadas Era exactamente la misma No había nada mermado, digamos, en su capacidad En su sabiduría En su visión del mundo En su modo, digamos, de llevar el proceso de su orientación Por eso quizás nos produjo tanto Jock su partida Porque por un lado la veíamos venir Pero por otro lado decíamos No puede ser que una persona que está tan lúcida Este a punto de partir de este mundo, ¿no? Yo quisiera, amigos Transmitir La certeza de la inmortalidad Pero, ¿cómo podría lo mortal Generar Algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre ¿Cómo es posible que lo inmortal Genere la ilusión De la mortalidad? ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? ¿Usted quisiera tener respuesta sobre eso Antes de partir? Porque partir Es seguro Que va a partir Esta mañana falleció Silo, el reconocido pensador Y líder espiritual argentino Fundador del movimiento humanista Mario Luis Rodríguez Cobo Murió a los 72 años En su casa de Chagras de Coria Muy cerca de Mendoza Su ciudad natal Estaba acompañado por su familia Y sus amigos Y sufría una grave enfermedad Había rechazado someterse a diálisis A pesar de esa dolencia De mi obra no creo que sobreviva nada Porque ¿Y qué rescata lo más importante, por lo menos? Yo creo que La obra misma es un pretexto De comunicación con la gente Me acordé del himno de la alegría Y me acordé de todo lo que Silo Ha hablado, ha escrito Sobre el tema de la muerte Y yo definiría Al 16 de septiembre Si tuvieras la posibilidad Lo definiría como El día mundial de la inmortalidad Claramente tenía certeza De que continuaba Yo he ido ya un par de veces Que te parecerá un poco supersticioso A un café que lo solíamos encontrar Y resulta que Te quedás ahí esperando Y efectivamente no viene Ni vendrá Se va el negro de este mundo Se genera su ausencia Porque el negro, el amigo El de carne y hueso El mendocino No está más Empieza a nacer Aquella cosa que Se puede definir Como una imagen Si se quiere De un guía Ya empieza a sentirse Como una imagen mitológica Nace Silo Es extraordinario Señores Muy agradecidos Me cuesta pensar a Silo Como alguien que haya dejado Muchas cosas al azar Incluso las cosas que Parecen dejadas al azar O impensadas Él las pensó bastante bien Para mí el legado de Silo Es un camino Una forma de vivir De ver las cosas De sentirnos a nosotros Mismos Y sentir a los demás Desde algo más humano Y no desde El sinsentido De la vida cotidiana Chata y aburrida Nos ha dejado Una profundidad En donde cada día Uno va Releyendo Va estudiando Va practicando Y se va dando cuenta De que es una dimensión Infinita de experiencia Él me mostró el camino Como recorrer del sufrimiento A ser libre y feliz No digo que soy 100% Libre y feliz Pero que estoy en un 80% Por ahí Por ahí Hay una frase Que se ha repetido Muchas veces Y que es muy simple Y que dice Gracias Silo Un sentido de agradecimiento Y es que él se da gracias Y es que él se da gracias Puedo hablar por mí Y por algunos que conozco Pero acá hay todo un legado De ideas Que no son pocas Y muy importantes Así que obviamente Gracias Muchas gracias Silo Y así fue como Llegamos Al momento actual No hemos llegado Al momento futuro todavía Pero vamos a llegar ¿Qué es Silo? ¿Quién es Silo? Claro ¿Y quién es Silo? Bueno yo creo que es Una persona bastante tranquila Muy de provincia Y con algunas preocupaciones Y también con algunas aficiones ¿No es cierto? Yo me definiría como Alguien Que no tiene las cosas muy claras Frente a la claridad Que todos tienen Todos ustedes Tienen mucha claridad Todos ustedes son una maravilla Y uno es un infeliz Que no sabe ni dónde está parado Para mí fue un amigo Un guía espiritual Un trabajador incansable Él sigue siendo Muchas cosas Muy querido por cierto Última pregunta ¿Qué le gustaría Que figurara en su epitafio? Una buena persona Pero un mal escritor Estamos al fin De un periodo Histórico Oscuro Y ya nada será igual Que antes Parece que todo se cayera Se caen instituciones Se caen formas políticas Seguramente está muy bien Que se caiga Pero en las personas No Está surgiendo un nuevo sentido Una cosa Muy importante Están aspirando A otro tipo de mundo Vamos bastante bien Y nada de apocalipsis Eso no es así Abrigamos una gran esperanza Hacia el futuro Creemos que está cambiando El mundo muy rápidamente Y sobre todo Que está cambiando La conciencia de la gente Vamos a vivir Vamos a vivir A pesar de los fundamentalismos A pesar del irracionalismo A pesar del fascismo Por primera vez Estamos en condiciones De cambiar el ritmo De los acontecimientos Hay síntomas de nuevos tiempos No solo los desbordes Es un aspecto Hay otras cosas Hay un nuevo horizonte Claramente se está perfilando Un nuevo horizonte Queremos llamarle Un horizonte De poesía En la práctica Bueno Como quieras Pero se está abriendo Otra frontera mental Sin ninguna duda Estamos en otro mundo Como dicen los españoles ¡Hostia! Yo quisiera compartir con todos Esta certeza profunda Que dice Lo sagrado está en nosotros Creo que algo muy bueno Ocurrirá Cuando los seres humanos Se encuentran en el sentido Tantas veces perdido Y tantas veces reencontrado En los recodos de la historia Para todos Paz, fuerza y alegría También para ti Paz, fuerza y alegría Este es el intento Que...